Durante el transcurso de la próxima semana dará inicio la novena edición de la Feria Provincial del Libro. Le adelantamos algunos detalles. Con el lema, en colectivo, se concretará del 12 al 21 de julio la novena edición de la Feria Provincial del Libro, organizada por el Gobierno de Corrientes a través del Instituto de Cultura, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones. La conferencia inaugural Lectores y Escritores Círculo Infinito contará con prestigiosos referentes de la narrativa regional como Osvaldo Mazal y Carolina Repeto de Misiones y el correntino José Gabriel Ceballos. Si bien los autores locales serán los principales protagonistas, el espacio de la Feria del Libro permitirá compartir momentos con reconocidos invitados como Hugo Alconada Mon, Santiago Covadloff, Daniel López Rossetti, Seferino Reato, Débora Plager, Facundo Pastor, Liliana Parodi y Juan Manuel Herrera, uno de los chefs de cocineros argentinos. En esta edición, las bibliotecas tendrán un lugar especial con un ciclo de disertaciones con la presencia de Alejandra Grimber, directora del Museo Nacional de Bellas Artes, con la charla La Colección Bibliográfica del Museo Nacional de Bellas Artes Tesoros Ocultos, ahora en Internet. Este año, la Feria del Libro se viene con todo. Más de 100 actividades sobre el libro y la lectura, alrededor de 70 producciones artísticas, entre espectáculos, shows musicales y muestras, 40 estandes editoriales a las que se suman aportes de ilustradores y cineastas con interesantes opciones. Esta novena edición tendrá lugar en el predio del ex Regimiento 9, cuyo ingreso será por Avenida 3 de Abril, Casi Costanera. Contará con un auditorio principal, cuatro salas, un área central para múltiples actividades y, como todos los años, tendrá el sector de exposición y venta de libros, además de espacios institucionales. Del 12 al 21 de julio, novena Feria Provincial del Libro en Corrientes. Están todos invitados.